Vamos a decirle no a la envidia, no a las malas vibras, no a las malinterpretaciones, no a las discusiones, no a los altercados dentro de un trabajo. Qué lindo es trabajar en un lugar donde hay un buen ambiente laboral, un buen clima laboral. Yo creo que beneficia a todos, no solo a la institución, a los mismos trabajadores, porque se contagian de esto, van a trabajar tranquilos, motivados, son seguramente hasta más eficientes. Así que de eso hablaremos en estos minutos que nos quedan de programa, cómo mejorar el clima laboral. Estamos con Erika Rodríguez, psicóloga de la línea 113 del MinSA. Y felices, por supuesto, Erika, de tenerte aquí en el programa. Bienvenida. Gracias, Mirta. Yo también estoy muy contenta de estar aquí activados de Radio Nacional. ¿Cómo empezar este trabajo que para muchos es aún algo innecesario, porque no dan cuenta de los beneficios de un buen clima laboral? Bueno, el clima organizacional se estudia desde más o menos el año 1900. ¿Por qué? Imagínate. Porque se relaciona el estado de ánimo con los resultados, los resultados que tiene la institución. Entonces, ya sea del sector público o privado. Es más, en la actualidad existen leyes que indican promover lo que es el bienestar del recurso humano en las instituciones, porque ya le están dando la debida importancia para poder cumplir con aquellos objetivos que se han trazado. Excelente. Ahora, la responsabilidad del clima organizacional es no solamente de los trabajadores, sino también de los líderes, de los gerentes, de los directores, quienes tienen que propiciar y hacer un adecuado espacio de trabajo en el cual las personas, porque no solamente, o sea, los trabajadores hay que tener en cuenta que son personas, personas que atraviesan por diferentes fenómenos psíquicos. Por supuesto. Y en ese sentido es que cada institución debe de ver por estas personas para que se sientan cómodas en su trabajo y motivadas para poder conseguir resultados superiores. Por eso que es muy importante el liderazgo, ¿no? De las cabezas, ser cabeza de una institución o de una empresa no necesariamente garantiza un buen liderazgo, ¿no? Y cuando no hay buenos líderes seguramente no hay atención sobre lo que les pasa a los trabajadores, a los colaboradores y cuál es ese clima que se vive día a día. Claro. Quien debe ser, o sea, todos estamos llamados a ser líderes en una institución, pero principalmente aquellos quienes están jefacturando un determinado equipo de trabajo. Los tomadores de decisiones, como dicen. Porque son ellos quienes facilitan a los que se encargan de los temas de recursos humanos, a los trabajadores, el propiciar, el atender las necesidades de los trabajadores. El clima organizacional, el trabajador lo percibe de determinadas formas, ¿no? Uno llega y puede sentir, siento el ambiente pesado, siento que me miran mal, que no, desde el saludo, ¿no? No me saludan, o cuando doy mis opiniones no las toman en cuenta, o de repente mis compañeros del costado hacen mucho ruido, o hacen malos gestos. O cosas más graves, ¿no? Como decía, ¿no? Lo malinterpreto, ¿cuándo? Sí. O cosas más graves como faltas de respeto, discusiones. Exacto, exacto. Entonces no es que, o sea, un líder no va a decir, bueno, a mí no me importa qué está pasando ahí. A mí me importa que trabajen y punto. Claro, jamás escucharías eso de un buen líder. Un buen líder va a decir, a mí me importa que se sientan cómodos y que trabajen bien, que se sientan cómodos para que puedan ser más creativos, más innovadores, para que contagien eso, porque también el estado de ánimo se contagia, influye sobre las demás personas. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta el clima organizacional. ¿Y cómo me doy cuenta de ese clima? Escuchando a los trabajadores, haciendo encuestas, haciendo entrevistas. Perfecto. Y eso sería el primer paso seguramente, hacer una evaluación de cómo está ese clima. Así es. Eso es lo primero que debemos hacer. Pero hay síntomas, ¿no? Hay síntomas cuando hay un clima inadecuado, ¿no? Por ejemplo, empiezan los chismes, los rumores, hay tardanzas, ¿no? Hay alto grado de rotación. Bien. Ausencias. O rotación, gente que se va. Claro. Y bueno, pues todo eso hace que yo vea, o no se están logrando los resultados que yo quiero. Claro. O están cumpliendo tardíamente con las tareas que les estamos dejando. No hay motivación, significa eso también, ¿no? O hacen las cosas de manera monótona y no veo algo nuevo en aquellos informes, ¿no? En aquellas expresiones que tienen los trabajadores. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo promover un buen clima? Lo primero, hacer mi diagnóstico. Eso. Como dijiste inicialmente, quiero ver cómo está mi clima organizacional. Ya, yo puedo haber detectado ciertas cosas, pero tengo que saberlo directamente de mis trabajadores. Puedo generar un balotario de preguntas específicas con respecto a las relaciones que existen entre los compañeros y cómo es la percepción de ese trabajador hacia sus mismos líderes. No debo de tener miedo, más bien es algo importante, ¿no? Por supuesto. Importante saber qué es lo que están percibiendo en mí como líder para yo poder satisfacer esas necesidades, evaluarlas y satisfacerlas. Obviamente, en el plano de los objetivos que tengo como entidad, como institución, ya sea pública o privada, porque es importante ello. Entonces, después de hacer mi diagnóstico, yo tengo que ver, analizar esos resultados y ver cómo puedo implementar mejoras, ¿no? Tengo que ver, se supone que tengo que evaluar aquellas, aquellos items que han resaltado más. Por ejemplo, siento de que no me están dando el espacio adecuado para poder refrigerar, ¿no? Por ejemplo, eso puede, es un ejemplo, o percibo de que siempre las personas en mi espacio de trabajo están de mal humor, ¿no? O lo que dije inicialmente, o cuando opino algo, no lo toman en cuenta. Entonces, todos esos aspectos uno tiene que evaluarlos y dejarse también asesorar por su equipo de trabajo. Porque, por ejemplo, si yo cuento en mi institución con un psicólogo, entonces yo puedo decirle, ven, ¿no? Ayúdanos, ¿no? Dándonos herramientas, algunas dinámicas. Vamos a colaborar. O si veo a alguien de la misma oficina, entre mi equipo de trabajo, que es líder, lo llamo también, ¿no? Y le digo, ven. O que se lleve bien con todos, ¿no? Y que lo que sea en algunas dinámicas sea sostenible en el tiempo. Porque también algunas personas dicen, ah, bueno, ya sí, hacemos un día. Una sola vez. Y ya la abandoné, ¿no? Y se curaron todos. Eso es como ir a terapia un día, ¿no? Claro, porque es constante. El ser humano es una persona constante. Porque no solamente es él en el trabajo. Es una persona que viene ya de una serie de experiencias de su propia vida a venir, a venir a trabajar. Sin duda, es muy importante cómo se sienten los trabajadores, ¿no? Dentro de su espacio de trabajo. Hay que darle todo el peso que merecen, ¿no? Cuidarlos para que hagan bien su trabajo, para que se generen buenos resultados, para que haya motivación en ese trabajo, haya mucha comunicación y respeto. Muchísimas gracias, Erika, por habernos acompañado. ¿Cómo pueden comunicarse nuestros oyentes, bueno, contigo o en todo caso hacer uso también de la línea 113? Claro, nosotros somos la 113. Somos una línea a nivel nacional y las personas pueden llamar desde su celular o de un teléfono fijo y existe un equipo de profesionales, entre ellos psicólogos, que pueden apoyar. Hemos tenido llamadas referidas a ese tema, ¿no? Que me siento estresado. Claro. Que mi jefe me maltrata, que mi compañero ya me tiene cansado, ¿no? Entonces me juzgan mal o me han generado una mala imagen. Entonces nosotros los escuchamos y les hacemos analizar el problema que tienen y les damos ciertas orientaciones y consejos, ¿no? Que es importante. No reemplazamos a una consulta presencial, pero sí es importante porque somos profesionales. Y un gran primer paso, ¿no? Los que estamos atendiendo. Y es un gran primer paso el pedir ayuda, el reconocer y también saber que también hay una parte que viene de uno mismo que es la motivación interna que uno tiene. O sea, los objetivos. Porque puede ser que mi ambiente esté todo pues ya rayos, truenos y centellas. Pero yo digo, ¿yo para qué vine a este trabajo, no? Y estoy desarrollándome como profesional, haciendo lo que yo quería. Entonces le voy a poner ganas, ¿no? También tiene que ver con lo mismo. También hay un trabajo personal. Muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado. No queda tiempo para más. Tengo que decir adiós, adiós, rapidito.